Si quieres aprender a hacer este gabinete auxiliar de melamina con bisagras de lujo, tienes que ver este video. Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Carpintería Creativa Moderna. Soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela y hoy te voy a enseñar a hacer un gabinete auxiliar que te encantará para tu casa o oficina. Se trata de un mueble muy versátil que puedes utilizarlo tanto en solitario en cualquier parte de tu ambiente como debajo de un mesón. Vas a ver que es muy útil y sin más vamos de una vez a ver la tabla de medidas. El material que utilizaremos para nuestro mueble es melamina MDP de 18 milímetros de espesor. Igualmente utilizaremos para el ensamblado tornillos autoenroscantes de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada. Para colocar las bisagras tendremos que tener también tornillos de 6 x 5 octavos. Utilizaremos dos bisagras de casoleta con freno rectas de la marca DTC. Igualmente utilizaremos para colocar nuestras repisas unos pines que nos permitirán variar la altura de colocación de las mismas. Y estoy utilizando cuatro paticas para que nuestro mueble no tenga contacto directo con el suelo. El material que utilizaré para este proyecto lo compré en Ecoplaca 3000 que es mi aserradero de confianza en la Gran Caracas. Igualmente ellos tienen una empresa hermana en el estado de Aragua. Se llama Grupo Chapán y te puedo recomendar a ambos porque son los mejores en atención y servicio. Además los cortes que realizan para tus tableros son los más precisos que yo he encontrado. Y el servicio de enchapado y la atención en ferretería sin duda te encantará. Comenzaremos haciendo todas las perforaciones que necesitamos para preparar nuestra pieza lateral. Recuerden que tenemos dos piezas iguales a las que les voy a enseñar ahora. Primero tenemos que lograr que las piezas laterales unan con la pieza posterior. Eso lo vamos a lograr uniendo con tres tornillos y previamente vamos a avellanar para que el tornillo quede perfectamente empotrado en nuestra pieza lateral. Te recomiendo que hagas tres marcas. Una en la mitad y luego vas a medir 10 centímetros desde la parte superior y desde la parte inferior para hacer una marca. Como el material tiene 18 milímetros de espesor, desde este borde final vas a medir aproximadamente 9 milímetros para hacer la marca de tu perforación. Luego vas a utilizar esta broca de avellanado que ya las viste en otros de mis videos y vamos a hacer la perforación avellanada. Luego de esto vamos a voltear nuestra pieza y tendríamos lo que es la cara interna. Ahí vamos a hacer diferentes marcas que nos permitirán colocar unos pines para apoyar las repisas. Estos pines nos permiten que sean móviles, es decir, que podamos colocarlas a diferentes alturas. ¿Por qué hago esto y por qué te recomiendo esto? Porque mi experiencia como fabricante de muebles en Grupo Creativo DF ha sido que es mucho más conveniente que tu cliente o tú mismo puedas colocar la repisa a la altura que te conviene según los objetos que vayas a colocar en el gabinete. Así que acércate para que veas detalladamente cómo hacemos esto. Esta pieza mide 86.4 centímetros de altura. Lo primero que haremos será ubicar la mitad. La mitad es 43.2. Tomando nuestro metro haremos, o te recomiendo que hagas, una marca en esta parte y otra marca en esta parte. De esa manera podrás unir los dos puntos y tener una línea perfectamente en 90 grados con respecto a los bordes de tu material. Luego que hagas esto, vas a tomar 10 centímetros hacia un lado y nuevamente 10 centímetros. Y harás la misma operación hacia el otro lado. 10 centímetros y luego 10 más. De esta manera tenemos 5 posibles líneas de altura para nuestra repisa. Te recomiendo que desde ambos bordes hacia adentro midas 7 centímetros y hagas una marca donde irá tu perforación. Esto lo repetirás en cada una de las líneas en las que nos guiaremos para colocar las repisas. Teniendo en cuenta que este es el pin que colocaremos, debemos utilizar una broca para madera para hacer la perforación con el mismo diámetro de la varillita que ves que sobresale del pin. Haremos esa perforación en la marca que ya hicimos con nuestro lápiz de grafito. Lo que es muy importante es que te ayudes con un tirro o con un tope de metal para establecer una profundidad que te permita que el pin encastre perfectamente en tu material sin traspasarlo. La broca para madera te permitirá hacer un centro preciso con la punta aguda que tiene y luego utilizarás como referencia el tirro para no traspasar esa profundidad. Vas a repetir la operación en ambas piezas laterales y en todas las marcas que hiciste para los pines. Voy a unir la pieza lateral. A la pieza lateral a la pieza posterior, los tornillos los ingresaremos desde la parte externa de la pieza lateral. Utilizaremos tornillos autoenroscantes de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada. Ayúdate con unas prensas a 90 grados que te permitirán mover el mueble para que te sea mucho más fácil colocar los tornillos en la posición que te sea más cómoda. Como yo soy derecho, me conviene voltear estas piezas para ingresar los tornillos mucho más fácilmente de esta forma. Sujetamos firmemente e ingresamos el primer tornillo. Primero suavemente y después si puedes hacer mayor presión. Te puede ayudar mucho poner primero el tornillo de arriba y el tornillo de abajo para así hacer esta operación. Y ayudándote con los planos de tu mesón de trabajo, podrás llevar a su sitio la madera para colocar el tornillo del medio. Una vez que hagas esto, repetimos la operación para colocar la otra pieza lateral. La pieza superior y inferior son dos cuadrados perfectos de melamina. Recuerda ubicar las vetas correctamente para que sean compatibles con lo que has hecho en los laterales de tu mueble. Harás dos perforaciones para unir con dos tornillos autoenroscantes estas piezas a los laterales de tu mueble. Te recomiendo que lo bajes al suelo para que ingreses mucho más fácilmente los tornillos. A la hora de colocar la pata plástica que utilizaremos para que nuestro mueble no tenga contacto con el suelo, lo único que tenemos que tener muy en cuenta es que el tornillo no vaya a traspasar nuestro material melamínico. En este caso de 18 milímetros. Colocamos de esta manera y verificamos que el tornillo no traspasa la parte inferior del mueble. Ahora nos guiaremos con unas líneas que dibujaremos y colocaremos las cuatro patas. El colocar las patas deslizadoras en nuestro mueble nos sirve para tres cosas. La primera es poder mover nuestro mueble sin que se dañe el material de la parte inferior. Lo segundo es poder abrir y cerrar la puerta sin que suframos el riesgo de que se arrastre en el suelo. Y lo tercero es que nuestro mueble en caso de un derramamiento de agua no tendrá un contacto directo con el piso porque tenemos una altura de aproximadamente unos dos centímetros que nos aliviará el tener que pensar si va a tener contacto con el agua o no. Luego de esto vamos a proceder a colocar en las perforaciones que hicimos en los laterales del mueble los pines que nos permiten colocar a la altura que queramos las repisas internas. Te voy a dar un dato que es importante que tengas en cuenta. Cuando tengas la necesidad de colocar repisas móviles en tus muebles vas a tomar la medida interna que está entre las paredes de tu mueble y a eso vas a restar entre 3 a 5 milímetros y ese va a ser el ancho de la repisa que vas a colocar. Igualmente yo te sugiero que la profundidad de tu repisa sea 2 centímetros menos para que no quede a ras de la parte frontal de tu mueble. Y ahora vamos con un paso vital para la colocación de las puertas de tus muebles, la instalación de las bisagras. Para mis proyectos de carpintería yo utilizo las bisagras de TC Venezuela. Te las recomiendo porque son las mejores. Para lograr que nuestro mueble sea de lujo utilizaremos para este proyecto herrajes de DTC Venezuela. Estas bisagras de casoletas rectas tienen freno y además tienen unas particularidades que quiero que puedas ver. Primero que todo nos permiten con un botón que está en esta parte posterior separar la parte de nuestra bisagra que va sujeta al cuerpo de nuestro mueble de la que va sujeta a la puerta. Esto nos permite transportar e instalar más fácilmente el mobiliario donde lo hayamos llevado. Únicamente tendremos que llegar al sitio de instalación y unir insertando la bisagra lo que es la puerta al cuerpo de nuestro mueble con un clic. Ajustar las bisagras de DTC es muy fácil porque tenemos varios tornillos que nos permiten regular muy fácilmente el cuerpo del mueble con respecto a la puerta. El primer tornillo que quiero que conozcan es este que está acá que no lo vemos en las bisagras comunes. Este nos permite ajustar la puerta y subirla o bajarla de una manera muy precisa. Simplemente al estar esta pieza sujeta al cuerpo del mueble giramos el tornillo y verán que nos permite que se mueva esta parte que sería la parte que une al cuerpo del mueble la puerta. También tenemos este tornillo que está acá que cumple la función muy parecida a las bisagras que ya hemos visto pero es bastante más preciso porque nos permite al girarlo hacer que la puerta se pegue o se despegue del cuerpo del mueble. Este tornillo si funciona exactamente igual al que ya hemos visto en las bisagras tradicionales y nos permite ajustar que las puertas no estén torcidas y moverlas hacia la derecha o la izquierda. Además podemos ver acá que en la parte posterior tenemos el sistema de freno de la bisagra que le da un acabado maravilloso al mobiliario y que permite que cierre suavemente la bisagra. Estas bisagras de casoleta funcionan prácticamente igual que las que ya he enseñado a colocar en videos anteriores. Esta igualmente tendremos que considerar desde el borde externo hacia adentro entre 3 a 5 milímetros para hacer la perforación para la bisagra de casoleta. Igualmente desde el borde superior e inferior consideraré 12 centímetros para hacer la perforación. Para colocar nuestra bisagra tenemos que tener en cuenta que considerando el cuerpo de nuestro mueble mediremos desde su parte delantera hacia adentro 3,6 centímetros. Ahí haremos una línea que nos determinará la profundidad a la que irá colocada la parte de la bisagra que une al cuerpo de nuestro mueble. Una vez hecha la casoleta insertamos nuestra bisagra en la puerta y utilizando tornillos de 6 por 5 octavos y sabiendo que esté derecha la bisagra procedemos a instalarla. Verificamos que nuestra puerta esté centrada con respecto a la altura de nuestro mueble y ayudándonos con un lápiz de grafito hacemos una marca en las perforaciones donde irían los tornillos. Separamos la puerta y haremos que coincida la altura de las marcas que acabamos de hacer con la que hicimos a 3,6 centímetros del borde delantero. Ahí insertaremos los tornillos para unir nuestra bisagra al cuerpo del mueble. Una vez que hagamos los ajustes de los tornillos para que nuestra bisagra haga que nuestra puerta cierre correctamente tenemos estas tapas decorativas que nos permitirán que nuestro herraje quede con un acabado totalmente pulcro. Y así quedó listo nuestro gabinete auxiliar de melamina que además al usar herrajes de PC nos quedó de lujo porque las bisagras teniendo frenos nunca permitirán que nuestra puerta se golpee. Recuerda que todos los materiales de este proyecto los puedes conseguir en Ecoplaca 3000 y Grupo Chapán. Además recuerda que soy Domingo Freire de Caracas, Venezuela. Dale me gusta a este video, compártelo con todas tus amistades y te espero en mi próximo video. Domingo Freire de Caracas